Si tú miras Génesis 12.1, la promesa que Dios da a Abraham para su descendencia, la promesa de una gran nación y la promesa de bendecir a las familias del resto de la tierra. Esa promesa está concretada en esa gran nación de Israel, pero está también concretada en los que somos hijos de Abraham por la fe, como dice la Escritura, las familias de la tierra. Sencillo, hoy aprenderemos cómo el paquete de la salvación y la bendición para Israel es nacional, pero el paquete de la bendición y salvación para los que no somos judíos, es familiar. Vale la pena aprender este concepto y aplicarlo en nuestra vida. Bienvenidos. Hay un término muy cristiano, muy escritural, seguramente lo ha escuchado, que implica la máxima recomendación que Jesús dejó a sus discípulos. Se conoce con el nombre de la Gran Comisión. La Gran Comisión ha sido el nombre usado durante muchas generaciones a la que yo prefiero llamar la Encomienda Suprema. Sí, Encomienda Suprema. Porque ahora eso de la Gran Comisión, hoy en temas así como de políticos y cosas así como que el CBY, entonces ¿cuál es la Gran Comisión? ¿Cómo voy ahí, cierto? Entonces me preocupa esos términos que hablan de comisiones grandes y pequeñas. Entonces me gusta la Encomienda Suprema, la Encomienda Suprema que Jesús nos encargó. Antes de ascender, la última instrucción que Jesús le da a sus discípulos, en Hechos 1, versículo 8 es, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese momento que Jesús da esa orden, esa encomienda antes de irse, mire, esto le digo antes de irme. Eso que Jesús está diciendo, lo había dicho también en Mateo 28 y en Marcos 16, que iríamos a todas las naciones a ser discípulos. En Mateo y en Marcos lo dice después de la resurrección y cuando Jesús les dice, bueno, y van a predicar este Evangelio a todas las naciones después de que lo vieron resucitado, están en esa montaña rusa emocional, en ese altibajo, sí resucitó, pero se va a ir, quedaremos solos y ahora nos están encomendando a ir a las naciones. Yo creo que no fue fácil, no es fácil una encomienda como esa. Sobre todo, no es fácil en la mentalidad de un judío, los discípulos de Jesús, judíos. Recuerden que los judíos tienen conceptualmente la humanidad dividida en dos grupos, ¿cierto que sí? Dos grupos de la humanidad. ¿Cuáles son esos dos grupos? ¿Alguien sabe? Nosotros y vosotros. Nosotros los, el pueblo elegido de Dios, ¿sí? Y los demás a los que por no decirle gentusa, nos dicen gentiles. Gentiles realmente lo que significa es el eufemismo para no decirnos gentusa, nos dicen gentiles. Para ellos es eso, esa gran división, nosotros los elegidos y los demás que de una manera, como le digo, amable, son llamados gentiles, en su concepto gentusa, los demás, vosotros. Y en algunos casos llamados, sinceramente y francamente llamados perros. Los judíos y el resto, perros. Y no perros de hoy, ¿no? No perros de hoy que es el que manda en la casa, ¿no? El consentido, ¿cierto? El que todos cuidamos y casi el nuevo Dios de la casa. No, perros de la época bíblica donde los perros eran como ratas, estaban sueltos por ahí, comían basura y eran ratas, eran ratas. Así eran llamados los que no eran judíos. A esas personas con esa mentalidad, Jesús les dice que van a predicar. Yo creo que ellos dirán, pero yo como, ¿con qué? ¿Dónde voy a predicar? Que vamos a predicar a todas las naciones, que vamos a ser discípulos, que predicaremos este evangelio hasta lo último de la tierra. Y ellos dirán, ¿cómo? ¿Y yo como? ¿Nosotros con qué? En Hechos 1.8 les dice, ¿con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora, entonces, ahora sí podréis, dice, ser testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ponte, por favor, ahí, en tu cerebro, ponte, modo judío. Ahí sí, ¿entiendes? Y entonces vas a tratar de entender esta ordenanza como un judío oyendo lo que él está diciendo. Si tú miras, lo que Jesús está hablándole a ellos, tiene una connotación de ese encargo sagrado que no sabían cómo lo cumplirían, diciendo, hay un orden, hay un orden lógico, hay un proceso. Cuando él dice, ¿con qué lo haremos? Con el poder del Espíritu Santo. Y luego dicen, ¿y cómo lo haremos? Jesús dice, de una manera progresiva, la manera lógica. ¿Dónde estaban ellos? Jerusalén. Aquí en Jerusalén. Y cuando salgan de Jerusalén tienen que ir a toda la provincia de Judea, que es ahí alrededor. Y después de Judea, ¿qué seguía? Samaria. Entonces prediquen en Samaria. Y así van llegando hasta que lleguen a los últimos de la tierra. Jesús les está mostrando a ellos, de aquí de Jerusalén, que la ubiqué donde queda Jerusalén, al menos aproximadamente, el proceso gradual de cómo se cumpliría ese encargo supremo de predicar el Evangelio de Jesucristo. De una manera gradual y de una manera jerárquica. Voy a explicarle por qué jerárquica. ¿Cuál era el lugar más importante para los judíos? Y sigue siendo más importante para ellos. ¿Cuál? Jerusalén. Es lo máximo en importancia. Después en importancia, ¿qué seguiría? Judea, la provincia de Judea. Eso ya es menos importante. Y después en importancia o en desimportancia, los samaritanos, que son como cercanos, pero no son realmente judíos, sino que los trajeron. Y después, todas las mascotas, toda la perramenta. La gentusa, la gentil, hasta lo último. Hay un proceso gradual y ellos lo están entendiendo así como judíos. Ahora, quiero irme muy atrás hasta Génesis capítulo 12 y que revisemos la promesa que Dios le hizo a Abraham, donde empezó todo. Abraham es el padre de Israel, pero el padre de la fe también, desde esta promesa. Mire la promesa, Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Esa promesa, ¿de qué está hablando? ¿De qué estará hablando? Dígame. ¿Qué nación grande vendría de Abraham? De Israel. Está hablando de Israel. Esa es la nación grande que está siendo prometida. Miremos si es verdad que viene Israel. Y te bendeciré. ¿Es bendecida Israel por Dios? Claro. Engrandeceré tu nombre. Ha sido una, menos de un siglo, setenta y pico de años de reconstruida y una potencia mundial. ¿Ha sido engrandecido el nombre? Claro que sí. Y dice, y serás bendición. Las tecnologías y los desarrollos de Israel en tan poco tiempo han llegado hasta los rincones de la tierra. Ha sido bendición. Y luego dice, bendeciré a los que te bendijeren. ¿Recuerdas que cuando uno desea la paz de Jerusalén es bendecido y prosperado? Y dice, y a los que te maldijeren, maldeciré. Ha venido castigo sobre países que asumen posiciones negativas hacia Israel. En el 48, cuando las Naciones Unidas firman para que Israel regrese y la posición de Colombia es una posición ambigua, una posición no comprometida, coincide con la época en que empieza el periodo de violencia en nuestro país. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Está hablando de Israel, ¿cierto? Y ellos lo tienen claro. Son la descendencia, digamos, física y material de Abraham. Una gran, ¿qué? ¿No escuche? Una gran. Nación, nación. Los bendeciré como nación. El concepto de bendición y de salvación para Israel. Aprenda esto. Bueno, aprendan, usted ya lo sabe. Dice que Israel nacerá una nación en un solo día. Sí, claro. El 13 de mayo de 1948. En un solo día. Una nación no existe y ahora existe. ¿Sabes cómo va a ser la conversión de Israel? ¿Alguien ha leído en la Escritura la promesa? Verán la señal del Hijo del Hombre. La Biblia dice que verán al que traspasaron y que harán. Y como nación reconocerán a Jesucristo como Rey Señor. Como nación. La bendición para Israel es como nación y la salvación de Israel es como nación. ¿Sabían eso? Ellos como nación fueron elegidos, como nación fueron restituidos y como nación serán salvos. Pero luego termina diciendo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para los que son judíos, hebreos, la bendición es nacional. Para el resto, los que somos gentiles, el paquete no llega en modo nación. Dios no ha dicho. Y haré de Colombia y de Ecuador. Y mi compromiso es con Venezuela y con Costa Rica. Y mi compromiso es con Argentina. Aunque los argentinos dicen que sí. Pero mi compromiso no es con Chile, ni con Costa Rica, ni con Paraguay, ni con Panamá. ¿Cierto? Para Israel sí. Como nación. Para el resto, la bendición viene en paquetes de qué? ¿De nación? ¿No lo escuché? Familias. Entonces vamos a ubicarnos quienes somos nosotros. Si para los discípulos de Jesús, ellos tenían una claridad que Jesús les enfatizó. Mira a Jesús mismo diciendo esto. Antes de morir, resucitar y ser glorificado. Antes de eso. Mira lo que Jesús dice. Él mismo lo está diciendo en Mateo 15, 24. Vino una mujer, sirofenicia, o sea una mujer gentil, una mujer extranjera. Vino a decirle. Señor, mi hija es terriblemente atormentado por un demonio. Uno no sabe si está hablando del yerno o algo así. Pero mi hija es terriblemente atormentada por un demonio. Ten misericordia de ella. Mira la respuesta de Jesús. Jesús respondiendo dijo. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tremendo, ¿no? Jesús vino a salvar a todas las personas. Pero ¿por qué Él mismo dice que vino solamente enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Y cuando envía a los doce a predicar. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote. Cuando son enviados ellos a predicar, dice Mateo 10, 5 y 7, a estos doce que les acabo de nombrar, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Escuchen las instrucciones de Jesús. Por camino de gentiles no vayáis. En ciudades samaritanas no entréis. Sino ir antes. Esa expresión antes nos implica un momento. Antes es un momento. ¿Y qué más implica cuando usted dice antes? Que hay otro momento, que será un después. Entonces en esta comisión de ir a llevar el Evangelio hay un antes que debe ser primero predicado. ¿A quién? Porque no me avergüezo el Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios, de salvación. Al judío, primeramente y también al griego. Entonces está cumpliendo, primeramente enviado a Israel con el mensaje. Un antes, dice a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo a predicar diciendo. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces entendamos esos dos momentos. Porque viene Jesús y dice. No, estoy circunscrito solamente a la nación de Israel. Pero Jesús muere, resucita y es glorificado. Y después de que Jesús es glorificado. ¿Qué dice Filipenses 2 al final? Dice y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces vino el otro momento que llaman después. En el antes está enviado a Israel como nación. En el después aparece Jesús y le dice a sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Miren lo que les dice Jesús. Mateo 28 y 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes Jesús de Nazaret, el Rabino Jesús, hijo del carpintero. Fue enviado a Israel con un mensaje como profeta. Después de que muere, resucita y es glorificado. Ya no Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, el Rabino profeta. Ahora es el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de señores. En su carácter de Jesucristo. El Salvador del mundo entero. No solamente el rescatador de las ovejas perdidas de Israel. Sino el que trae el mensaje, la oportunidad y la sangre que nos limpia de todo pecado. Y entonces se aparece y le dice a los muchachos. Muchachos, listo. Se completó la vuelta. Coronamos. Ya. Ya no hay restricción. Ya el tema no es como antes circunscrito en el paquete nación de Israel. Ahora he recibido la potestad sobre todo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como consecuencia de que ahora sí ya tengo toda potestad. No como antes que fui enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sino en este ahora que tengo toda potestad. El siguiente versículo dice. Como consecuencia de eso. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta de los dos momentos? Entonces, lo que en la mente de los discípulos ocurrió era lógico. Geográficamente era lógico esa secuencia. ¿Era lógica para ellos? Geográficamente. Están en Jerusalén y les dice. Prediquen en Jerusalén. Y luego en la provincia. Y luego las provincias de alrededor. Y luego llegan hasta el extremo de la tierra. Tenía sentido. ¿Correcto? Ahora. Porque el propósito con Israel es como nación. ¿Tiene sentido para nosotros? O sea, ¿tú quieres cumplir la gran comisión? ¿Quieres cumplirla? Entonces, entra a kayak o a despegar o a booking. Y busca pasajes a Jerusalén. ¿Sí o no? No dice que el Espíritu vendrá sobre nosotros y le daremos testigos. Búsqueme el versículo. Yo lo reto. El versículo que dice que prediquemos en Bucaramanga. Búsqueme. O en Florida Blanca. O en Pinchote. O en Gramalote. ¿Sí? O en Cobarachía. O en Búsqueme. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos fuimos para Jerusalén? Habrá más de uno diciendo, sí, claro, para Jerusalén. Más con un deseo de turismo que de evangelismo. ¿Cierto? Pero escúcheme. Entonces, para nosotros, esta es la secuencia. Para los judíos era la secuencia geográfica lógica. ¿Cierto? La secuencia jerárquica lógica también. Jerárquicamente hablando, Jerusalén, Judea. Las naciones vecinas entre esa Samaria y el resto del mundo. Claro. Tiene lógica. Yo le pregunto. ¿Esa secuencia tiene lógica para nosotros? El paquete que viene en Israel para nación. Ese paquete de bendición y salvación para nosotros los gentiles. Viene en forma, en presentación. Familiar. Entonces, esto tiene que tener otro significado. Busquemos el significado de cada uno de estos elementos. ¿Para nosotros qué significa? Porque nosotros no somos descendientes naturales y materiales de Abraham, sino espirituales. Todos los que somos de la fe, somos hijos de Abraham. Somos descendientes espirituales de Abraham. ¿Estás entendiendo? Entonces, al ser descendientes espirituales de Abraham, somos descendientes por la fe. Luego, esto tiene que tener un significado espiritual y por la fe. ¿Qué significará espiritualmente Jerusalén? Para saber cuál es mi Jerusalén a la que debo ir a predicar con prioridad. ¿Qué significará Jerusalén? Busquemos lo que la Biblia dice que significa Jerusalén. En Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 2, dice Juan, escribiendo en la isla de Pando, Juan el apóstol, dice Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo. Nueva Jerusalén para ver el significado espiritual de Jerusalén. Del cielo de Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mire, veamos otra parte del capítulo 21 más adelante. Unos versículos más adelante. Dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Venga, le muestro la esposa. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró, le iba a mostrar la esposa. ¿Y qué le mostró? La gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Venga, le muestro la esposa y le mostró la ciudad de Jerusalén. ¿Qué significado espiritual tiene Jerusalén? Esposa. Y en este caso, nosotros la iglesia. Eso significa la Jerusalén celestial. Que esa Jerusalén está esperando el Señor que tu prioridad para salvación sea Jerusalén. Si eres judío, sí. Si eres como yo. Chipcha, Yarigui, Motilón. ¿Cierto? Entonces, nuestra prioridad es otra. Y dice, la primera es, entonces, ¿cuál es? Si soy hombre, pues mi pareja, mi esposa. Y si eres mujer, pues tu pareja, tu esposo. Mira nuestra Jerusalén, ¿qué es? La esposa. Quiere decir que la primera persona a la que uno debe, si encuentra uno a Cristo, a la primera persona quiere decirle, encontré la salvación en Cristo Jesús, la primera persona que Dios espera que vaya y le cuente es a quién. A nuestra pareja. ¿Entiendes eso? Ah, vamos a ver si en la Biblia hay coherencia respecto a eso. Jesús en Juan 4 le predica a una mujer de Samaria. ¿Samaria era judía? No, Samaria eran gentiles que fueron puestos en territorio judío. Ahora les explico. Entonces, Jesús le habla a ella. Y ella dice, encontré la fuente de la salvación en Cristo Jesús. Juan 4, 15 y 16. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Encontré lo que sacia mi alma. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Es una gentil. No le dijo, interceda por la salvación de Samaria. No. Olvidemos la reacción de ella. Pensemos en la reacción de Jesús. La persona dice, encontré la fuente que sacia mi alma. Y Jesús le dice, ¿encontraste? Entonces, lo primero que espero de ti es que vayas por tu pareja. Que vayas por tu esposo, en este caso, por tu coño. Ah, esa es nuestra Jerusalén, entonces. Nuestra Jerusalén, entonces es la pareja. ¿Qué será nuestra Judea? A ver, nuestra Judea. A ver, es fácil, es fácil. Porque si tú miras el mapa de las tribus de Israel, especialmente esta de Judea que marqué aquí, especialmente. ¿Qué son finalmente las tribus de Israel? ¿Qué eran? Eran los territorios que fueron repartidos a los hijos de Jacob. Déjeme ponerlo sencillo. Jacob tuvo estos 12 hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá de donde viene la provincia de Judea, o la tribu de Judea. Isaacar, Saulón, Gad, Hacer, Dan, Neftal, Hosei, Benjamín. Esos 12 hijos de Jacob son las 12 tribus. ¿Qué son las tribus de Israel? Las tribus de Israel son las fincas que fueron repartidas para una familia. ¿Y qué son esos? Los hermanos. ¿Qué son estos todos? Estos con estos son primos, son parientes. Es su núcleo familiar. Los 12 hermanos, los hijos de Jacob. Eso es lo que significa Judea. ¿Qué implicará Judea entonces? Cuando dice que debemos ir ahora a toda Judea, ¿qué implicará Judea? Indudablemente. Ah, pues la familia. Judea implica las fincas repartidas en la familia. Entonces ya, primera reacción que Dios espera de ti si realmente te has encontrado con Cristo. ¿Cuál es la persona que tú dices, necesito que esta persona sea salva? No la quiero ver, espero. No la quiero ver ardiendo en el infierno. No la quiero, ¿cierto? Espero. Algunos que diga, uy sí. No, no. Que nadie diga eso. La persona que más me dolería, la persona que más me dolería verla condenada y apartada de Dios y en condenación, la persona que más me dolería sería mi pared. ¿No les parece? Y después de ella o él, ¿quiénes? Nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros sobrinos. Verlos condenados. ¿De qué sirve salvarse uno? Es como salir uno del incendio y dejar la familia quemándose en la casa. Eso no sería alegría, eso no sería salvación. Ay, me escapé del Titanic. Y allá en la cubierta del barco, tu hijo todavía jugando, no se ha dado ni cuenta que el barco se está hundiendo. Y ustedes, pero yo ya me salvé. No, hay que ir por él. La familia. Vamos a ver si hay alguna coherencia en esto. Un hombre también en Gadara, que yo personalmente estoy seguro que por la región y por la conducta no era judío. Este que es llamado el endemoniado gadareno. En otro de los evangelios dice que habían varios, pero este, el endemoniado gadareno que nos narra aquí la escritura de Marcos, capítulo 5. Vivía en el cementerio, desnudo, lo amarraban con cadenas y reventaba las cadenas. Vino Jesús y lo liberó. Vino Jesús y lo liberó. Escuche, si este hombre era gentil, yo pienso que era gentil por la región de Gadara, que era muy habitada por gentiles. Y pienso que eran no judíos porque, ¿qué es lo que ellos ahí producían? ¿Qué tipo de animal ellos criaban? ¿Eran judíos? Ah, no. A este hombre, que no era judío, por tanto gentil. Este hombre del cual no se habla a su esposa, no se habla a quién era su esposa. Este hombre dice, yo quiero ir con usted a predicar, Jesús. Yo quiero ir a llevar el evangelio a Jerusalén con usted. Quiero ir yo también a ser uno de sus discípulos. La respuesta de Jesús fue, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mire la relación de Jesús ante una persona que ahora fue libre y encontró la salvación y la libertad en Cristo Jesús. Jesús le encomienda a él el paquete nación, le encomendó a un gentil, le encomendó el paquete nación. En el mismo momento parecido en el que Jesús le está diciendo a sus discípulos, no vayan donde samaritanos ni donde gentiles, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Viene un gentil, experimenta la salvación, viene un no judío, experimenta la salvación y le dice, bueno, usted no. Usted vaya para donde? Vaya por su casa, vaya por su familia. Esa siguiente instancia. Usted lee en el libro de los hechos, las conversiones de judíos eran en las sinagogas. Y lee toda la historia de los viajes de Pablo, en las sinagogas los judíos se convierten como nación judía, van sumándose como nación. Pero usted mire las conversiones de los gentiles y los gentiles se convierten por familias. Mire, un ejemplo, en Hechos 16, cuando ellos los pusieron presos porque echaron el demonio de una chica que adivinaba, les dañó el negocio de la adivinadera, entonces los metieron presos, los castigaron, los metieron presos. A la medianoche ellos cantaron el himno, cantaban tan mal que se cayó la cárcel. No mentira, cantaron y adoraron al Señor y hubo un terremoto y la cárcel se cayó. El guardián, el alcaide, el director de la cárcel se iba a matar porque creyó que se le habían fugado los presos, pero los presos no se habían fugado. Y entonces ellos dijeron, aquí estamos. El sorprendido los sacó y dice en Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu nación. Toda tu nación romana será salva. Cree en el Señor Jesucristo, estimado gentil, y serás salvo tú y tu casa. En Hechos 18, 8 nos cuenta también que Crispo, el principal de la sinagoga, dice creyó en el Señor con toda su casa. En el mismo capítulo se convierte Lidia y dice que se convirtió en Lidia y dice que se bautizó, escuche, con toda su casa. Es muy común en los Hechos de los Apóstoles cuando lees que la conversión de los gentiles viene en paquete familiar. Eran salvos ellos y toda su casa eran salvos. Mire, ya sabemos qué significa Judea. ¿Qué significará Samaria? Es fácil de entender. Resulta que Samaria, las doce tribus eran las fincas de los hermanos, de los doce hermanos, ¿cierto? Tenemos este terreno, doce fincas, los doce hermanos tenemos doce fincas. Dos hermanos se asociaron y volvieron la de ellos una sola finca y le pusieron como nombre Judea a las dos fincas de abajo. Los diez hermanos del norte también terminaron casi uniéndose y le pusieron por nombre genérico a esa finca Efraín. ¿Ya lo tiene? Cuando diga Judea es del sur, eran dos. Cuando diga Efraín, las diez de arriba. Por los años 700 antes de Cristo vinieron los asirios, conquistaron el mundo entero y conquistaron también las diez fincas de arriba, las diez tribus de arriba. ¿Qué hicieron los asirios? Cogieron a los hermanos de los de Judea, que también eran hermanos, y se los llevaron para las naciones y los esparcieron. Y trajeron gente por allá que no eran hermanos y los pusieron a vivir ahí cerquita. ¿Ya entienden por qué los judíos tenían tanto rechazo hacia los samaritanos? ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran los intrusos que estaban viviendo en la finca de las que desplazaron a nuestros hermanos. ¿Entienden el rechazo que había entre ellos? Sin embargo, algo muy curioso ocurre aquí. Usted estaba en Jerusalén, o Jesús estaba en Jerusalén y en Judea. Cuando él iba a ir de Jerusalén, arriba hasta Galilea, o cerca además de Galilea, él tenía que atravesar el territorio de los samaritanos. ¿Recuerda? Que varias veces nos narra que tenía... Por eso fue que le predicó a esa mujer, porque tenía que atravesar el territorio de los samaritanos o dar la vuelta por allá por fuera, que era muy larga. ¿Por qué? Porque habían personas que no eran de la familia, que los trajeron y los metieron ahí, los samaritanos, que estaban más cerca de ellos que la propia familia que estaba por allá en Galilea. Yo le pregunto, ¿no será el caso de alguno de nosotros? Que tenemos nuestra pareja y tenemos nuestra familia, pero también tenemos personas cercanas a nosotros que no son familia, pero están más cerca de nosotros que muchos de la familia. A esos los vamos a llamar nuestros cercanos. Se lo demuestro también en el Libro de los Hechos. Cuando se convierte el centurión romano, Cornelio, ¿cierto? La Escritura nos narra lo que él hizo. Al otro día entraron en Cesarea, gentil, y Cornelio, gentil, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes en primera instancia. Seguramente con su esposa, si las tenía, si no las tenía, pues sus parientes. Y después, y amigos más íntimos. Y todos recibieron al Señor. Y entonces Cornelio cumplió la gran comisión. ¿Cuál gran comisión? Ese procedimiento. ¿Y qué significará toda la tierra? Pues toda la tierra significa, ¡ay sí! Toda la tierra. Los discípulos de Jesús judíos cometieron un error. Debían empezar predicando, ¿dónde? En Jerusalén. Y después ir a Judea. Y después ir a Samaria. Y después ir hasta el último... ¿Le cuento lo que pasó? Yo lo he predicado aquí. Le tocó a uno de los que servía la comida de las viejitas ir a predicar a Samaria, porque los discípulos no querían salir de Jerusalén. Usted oye la predicación de Pablo, y cuando Pablo recorría el mundo conocido en ese tiempo y predicando, tenía que venir a entregar cuentas, ¿dónde? En Jerusalén porque ya estaban los apóstoles, la sede central. Les costó trabajo completar, porque ellos no querían salir de lo sagrado. Los gentiles lo hemos dicho al revés. Nuestro estilo ha sido el contrario. Nosotros queremos llegar a predicar en lo último de la tierra, antes de predicarle a nuestra pareja, familia y amigos. Yo surgí en la época del turismo misionero. Misionero. Alguien te llama la época de las misiones. No, del turismo misionero. Donde muchachos, de esos que en la iglesia jamás han aportado nada, que no han ganado un alma para Cristo, y que han hecho ir de la iglesia como a 20 personas, ¿cierto? Cuando el asunto era por allá en las Europas, ahí sí querían ir a ganar almas para Cristo. Y tomarse fotos en los sitios turísticos, eso era hacer misiones en el extremo de la tierra. Sirviendo por ahí a unos ancianos en Grecia, y el abuelo de ellos en el segundo piso, gritando a él, ¿quién le lleva un vaso de agua para tomarse la pastilla? Los judíos no querían salir del centro. Nosotros queremos ir de una aja al extremo. Claro, turismo misionero. ¿A quién no le va a gustar eso? Pablo tuvo una visión, en la que un varón de Macedonia, aparecía en la visión y le decía, pasa y ayúdanos. Y él entendió que debía ir a Macedonia. ¡Ay! Esos muchachos no, esos muchachos tienen la visión de una mujer hawaiana. Y ella sale en el sueño y le dice, pasa y ayúdanos. Con la faldita así de paz. Y ellos dicen, sí, tengo una carga por el evangelismo en Honolulu. Queremos empezar por el último de la tierra, evangelizar. Pero somos gentiles. No tenemos que ir a Jerusalén y después a Judea, porque no podemos, ni siquiera sabemos el idioma. Pero el Señor nos va a tomar cuenta. Cuando llegamos a su presencia, Él va a empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué va a ser lo primero que nos va a preguntar? La Biblia dice que, ¿dónde está tu prójimo? Las dos primeras preguntas que Dios le hace a los humanos en el libro de Génesis, estoy seguro que son las últimas dos preguntas que Dios nos va a hacer. Le voy a soplar las preguntas del examen final. ¿Qué tal lo que le voy a decir? ¿Cómo sé cuáles son las dos últimas preguntas que Dios nos va a hacer? Pues porque sean las dos primeras que nos hizo. Y las dos primeras preguntas que aparecen en la Biblia es Dios preguntándole a Adán primero, ¿dónde estás tú? Y luego cuando le pregunta a Caín, ¿dónde está tu prójimo? ¿Dónde está tu hermano? Lo importante no es saberse las preguntas ni saberse las respuestas. Dios te va a preguntar, ¿dónde estás tú? Tienes que decir, estoy en Cristo. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego te va a preguntar Dios, ¿y tu prójimo? Y tú vas a decir, prójimo, la J es el mismo sonido de la X, Dios te va a preguntar, tu prójimo, te está diciendo, y los que estaban tan próximos a ti, toda la gente que yo puse próxima a ti, tan próxima como por ejemplo, al ladito en la cama, por ejemplo, eso es próximo, a veces demasiado próximo, queda uno en el orillito así, amor, estás muy próxima, ¿sí? Y fuera eso con toda la cobija, ¿sí? Esos son los próximos. De eso se me va a decir, vas a llegar y decir, ¿tu pareja? Primero, ¿dónde estás tú? ¿Tu pareja? Bueno, ¿cuántos están aquí de tu familia? ¿Y cuántos de tus amigades y cercanos? Y después de eso, ¿hasta dónde fuiste? Y tú dices, después de que me gané a mi esposo, o esposa para Cristo, me gané a toda mi familia para Cristo, todos, primos, cuñados, amigos, parientes políticos, después me gané a todos mis amigos, todos para Cristo, todos mis amigos, todo mi barrio era cristiano, entonces me fui para Honolulu a predicar. Sobre todo, escúchame, me parece sumamente delicado, lo que hay en el ambiente en este momento, que sin ser profeta, hasta la persona menos espiritual del mundo, siente que estamos próximos a un juicio de parte de Dios. Todo el mundo lo sabe, hasta los inconversos lo dicen, se nota en el ambiente, el juicio de Dios está cerca. Cuando vino el juicio, por ejemplo, en el tiempo de Noé, vino el diluvio como juicio de Dios, Dios le dijo a Noé, haga un arca de madera, de bofer, y calafatele, haga un arca. Y Noé la hizo. 120 años pasé un arca, porque venía un juicio. ¿A quiénes metió Noé en el arca? La esposa, y también después a sus tres hijos, y también después las esposas de los hijos. Y después todo el animalero que quepa. El que entendió, entendió. Cuando se cerró la puerta, mucha gente quedó por fuera, pero él salvó a su familia. Cuando vino la destrucción sobre Sodoma y Gomorra, los ángeles vinieron, a quienes trataron de sacar de Sodoma y Gomorra. A Lot, la esposa, las dos hijas, invitaron a los hijos de las esposas, pero no quisieron salir. Aún la esposa misma se quería devolver, pero el concepto de salvación era como familia. Y eso era judío, no era judío. Israel no existía todavía en el tiempo de Lot. No existía. Y en el tiempo de Noé, tampoco existía Israel. O sea, no eran judíos. Para judíos, sí, paquete, nación. Para los gentiles o los no judíos, paquete, familia. Y cuando viene en Egipto, todavía no existe Israel. Y están en territorio pagano, en Egipto. Y viene el ángel de la muerte a matar a todos los hijos. La orden de Dios es, tomen un cordero, mátenlo, pinten el dintén de la puerta con la sangre, ¿y qué hagan? Y enciérrese con su familia. ¿No se da cuenta que esa es la orden? La orden que Dios siempre da. Haga eso. Ante el juicio. Asegúrese. Guarde usted la familia por las cosas que vienen. Entonces, cuando uno sabe, cuando uno siente, uno percibe que está viniendo juicio, rápido, venga. Hay que salvar a la familia. Ese es el propósito que Dios tiene. Entendamos solo esto. Yo le agradezco al Señor que nos permita entender que el paquete de la bendición y la salvación para Israel es como nación, pero para nosotros los gentiles la presentación de la salvación y la bendición viene en paquete familiar. Por eso a ese gentil en Filipos los discípulos le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto puede ser tanto una promesa como una encomienda. Una promesa de que por tú ser salvo tu familia también lo va a hacer. Pero una encomienda como tarea de decir esa salvación que usted recibió mi estimada samaritana gentil al primero que debe llamar a su esposo. Mi estimado gentil gadareno a donde debe ir usted a proclamar es a su familia. Y después sí, querido Cornelio, convide también a sus amigos más íntimos y cercanos. Lo puedes tomar sino como una promesa personal, como una promesa que nos declara lo que hay en el corazón de Dios. ¿Sabes qué hay en el corazón de Dios? En el corazón de Dios ve que una persona dentro de una familia es como una agarradera donde Él puede tomar y salvar a toda esa familia. Tú eres el hallo, tú eres el apoyo donde Dios puede tomarte y salvar a las familias. ¿Estás entendiendo? Ahora cierra los ojos y dile Señor completa mi familia. Dile con el corazón sincero, dile Señor completa mi familia, completa. Mira tengo hermanos que no les ha resplandecido la luz de Cristo, ábrele sus ojos. Tengo algunos que inclusive transitaron en tu senda y se apartaron. Mis padres o mis hijos o mis nietos, mi nuera, mi yerno. Tráelo Señor. Y después de eso tengo un amigo muy especial, me va a doler mucho no estar con él en la vida eterna. Es un buen hombre, lo que pasa es que vive desordenadamente y no me cree cuando le hablo y yo no sé predicarle mucho pero sé orar y sé llorar en tu presencia. Tráelo Señor, tráelo, tráelo, sálvalo. Piensa en un amigo y ojalá diga el nombre delante de Dios yo te pido por fulano de tal Señor, tráelo Señor. No eres capaz ni siquiera de imaginarte a tu pariente, a tu amigo aquí con las manos levantadas adorando al Señor, no eres capaz. Entonces estás pidiendo sin fe, porque visualizar no te ayuda a crear pero sí te ayuda a creer. Entonces con tus ojos cerrados mira a esa persona, ese que es tan difícil pero que tú estimas tanto, míralo ahí adorando al Señor quebrantado, sus lágrimas bajando por sus mejillas, las manos levantadas adorando al Señor lleno del Espíritu Santo gozoso y tal vez al lado su pareja mira a tus hijos y mira los cochecitos con los bebés ahí bueno allá en Babies y los ves y están andando en el Señor y dile Señor yo te ruego Señor en el nombre de Jesús que me permitas cumplir la gran comisión el encargo supremo de ir a mi Jerusalén a mi Judea a mi Samaria y hasta lo último de la tierra trae de lejos mis hijos y mis hijas trae de lejos los que están apartados de ti yo te pido Señor Dios mío que nos concedas no sólo el privilegio de haber sido salvos nosotros sino de alcanzar a esa familia que aún no te conoce hoy nuestra súplica en el nombre de Jesús es que podamos proclamar que todos somos salvos el propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando que Dios te bendiga un saludo